Vídeo de Brawl Stars Vamos a jugar con un amigo mío Con el que subí el vídeo anteriormente Y vamos allá, ¿no? A ver Si se me quita esto Bueno, vamos a darle a listo Estamos en directo, voy a poner Si Bueno, chavales Ahora empezamos Si me escucha bien, ¿no? Decídmelo por favor en los comentarios Bueno, a ver Si viene Bueno, vamos a ver Vámonos, vamos a ganar esta, yo ya lo sé, la vamos a ganar, ya estoy grabando, el rico este que me está molestando mucho, te crees que yo no tengo el súper, ay mi madre, cómo ganemos, no tío, wow que era súper difícil, más siete, vale, me voy a poner aún, yo no sé qué he puesto, o no, o no, la hemos liado, la he liado, ya la he liado, una, que escape, que escape, ya estamos aquí, esto voy a matar inactividad, vale, ya hemos vuelto, he tenido que parar unos momentitos, porque tenía que hacer algunas cosas que me han mandado mis padres, y ya está, voy a bajar un poquito el volumen, si me escucha bien, decídmelo por favor en los comentarios, yo lo pido con todo el alma, porque no me gustaría tener padres con técnicos de mi canal y todo eso, y cualquier cosa que os pase, decídmelo por favor, y por favor, seguidme en mi cuenta de TikTok, que soy nuevo, ya tengo un vídeo por lo menos, o sea, en este de TikTok, y eso, y ha muerto, y ha muerto chavales, y ha muerto. Mi cuenta de TikTok se llama como el canal antraxito con tripleo, y ya está, vale, en los comentarios, quiero que me pongáis, me quiero cambiar el nombre, pero quiero que vosotros me digáis como queréis que me pongáis el nombre, vale, ya estamos de vuelta, y bueno, estoy teniendo algunos fallos que se notan bastante, espero que me podáis perdonar por estos fallos que estoy teniendo, y ya está, todo esto, bueno, quedo atasadito, venga, muévete, pero no hacia allí, que buena esa, compañero, detrás de la vida, ¡No, tío! Buah! Mátale. No, tío, cuartos hemos quedado, menos una, y nos hemos quedado, nos hemos quedado a seis, bueno, hasta aquí el video de hoy.